¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Para este avance del capítulo 83 del desafío 20 años del próximo lunes 5 de agosto, se vivirán muchas emociones. Entonces, Andrea Serna le comunica a los finalistas del desafío que los ocho sí que merecen estar allí y que se jugará la gran semifinal en el box amarillo. Seguidamente les dice que si llegara hasta allí se les resultó difícil, que lo que se viene será más complejo y no se equivoca, ya que la gran prueba de semifinalistas se llevará a cabo en el box amarillo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Vemos luchar a los participantes en el box amarillo. De hecho, vemos a algunos caerse y lastimarse muy fuerte, ya que tienen que subir por una rampa, pero como están llenos de barro se les hace muy difícil. Solo los más fuertes quedarán. De hecho, ya finalizando la prueba escuchamos a Santi llorar, decir, no tengo a nadie más, y luego a Kevin decirle a alguien traidor. Nos imaginamos que es Alejo, ya que Kevin cree que Alejo le está enamorando a Natalia. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses, por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba y los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. De hecho, ya está corriendo un rumor que los finalistas del desafío 20 años serán Kevin, Francisco, Karen y Caroline, dos participantes de Beta y dos de Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.